Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda dosis de Periodista Digital. Estamos ya en plena pre-campaña electoral y la actualidad política la marcan los pactos. Javier, ¿cómo estás viendo, cómo estás viviendo todo lo que está ocurriendo en estos días, en el panorama electoral? Bueno, a uno le asombra que el Partido Socialista se ponga tan estupendo con el tema de la violencia machista o violencia de género, o como quieran llamarle. A mí, más que lo que es el nombre, me importa el contenido. O sea, que se persiga, que se penalice, que no se dé la más mínima viabilidad a la comprensión o incluso a la contextualización, que es una forma de rebajar la gravedad de la violencia contra la mujer, que es un hecho que existe y que no se puede negar. Pero claro, es que el Partido Socialista tiene en su gobierno un componente espectacular, porque el mayor ataque a lo que son los derechos de la mujer ha sido a la ley del CSI, que ha colocado a más de mil maltratadores, asesinos de mujeres y pederastas en la calle. Y esa ley no es la ley de la señorita Montero, que podrá ser una indigente intelectual, pero que tenía a su alrededor un equipo de juristas, tenía a su alrededor el ministro de Justicia, que es socialista, la ministra de Defensa magistrada, que está también como parte del gobierno socialista, y un consejo de ministros, donde no se trataba como ayer de una forma o antes de ayer, así, yo te diría, untuosa, el presidente decía, bueno, yo intenté convencerla, pero vamos a ver, usted es el presidente de gobierno o el amable componedor de un grupo de amiguetes que se reúnen en la Moncloa. Y claro, usted no puede convencerlos a todos. Usted tiene la autoridad. Y cuando usted sabía, sabía, que eso significaba la reducción de penas, porque no hace falta ser doctor en derecho penal, significa conocer un poquito el derecho penal, esto es, que cualquier ley más favorable es retroactiva por sí. Y viendo las penalidades que deberían aplicarse, bajaban en algunos de los trambos, al anterior código penal, y eso era una auténtica monstruosidad. Pues el señor Pedro Sánchez, que ahora se pone estupendo con el tema de la violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia machista, en ese momento lo que hizo fue permitir que se produjeran estas mil excarcelaciones con un agravante. Durante todo el periodo hasta que la nueva ley se ha reformado, hace muy poco tiempo, todas las personas que delinquieron, todas, y que todavía no están condenadas, van a tener la posibilidad de acogerse a esa reforma que hizo la señorita Montero con la amable composición y la amable amistad y la amable permisividad del señor Pedro Sánchez. Así que dejémonos de hacer el postureo ahora, porque son conscientes que uno de los factores por los cuales han perdido una gran parte del electorado es por la miserable, absolutamente miserable conducta de poner por encima de los derechos de las mujeres el derecho de señor Pedro Sánchez a seguir siendo presidente para no romper el acuerdo que tenían con Podemos. Porque si hubiera puesto en la calle a la señorita Montero, que era lo que se debería haber hecho, señora ministra, si usted mantiene esto, no tiene usted otro remedio que dimitir o cambiar su posición. Pues no, se acordó y se aprobó la ley del sí o sí, se bajaron las penas, se quedaron sorprendidísimos porque las penas bajaban, y eso lo sabía cualquier abogado medio, no hace falta ser una gran persona. Así que todo esto me parece un postureo indigno, porque el tema de la violencia contra las mujeres de tal gravedad que hacer politiqueo de baja estofa, que es lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez poniendo por encima del derecho de las mujeres el suyo propio de ser presidente, eso a mí me parece como abogado, como ciudadano español absolutamente repugnante. Fíjate que si los ha puesto por encima, que bueno, además de esa ley del solo sí es sí, que es la infamia, la mayor infamia de este gobierno, como tú bien decías, se han puesto muy especiales ahora desde el Partido Socialista con todo este asunto de la violencia contra la mujer, que efectivamente es una lacra que hay que penar, castigar, perseguir y probablemente hacer una ley mejor, porque está claro que la ley actual de violencia de género no ha salvado a prácticamente ninguna mujer desde que fue aprobada. Pero además de esto, se han puesto muy especiales con ese candidato de Vox que fue condenado por violencia verbal en la separación contra sus mujeres, cuando ellos tenían en sus listas a socialista Eriguren, que fue condenado no por violencia verbal, sino también incluso por pegar a la que por entonces era su mujer, no sé si te acuerdas Javier, y luego son estos que se ponen tan especiales con estas condenas a quienes no les importa pactar o gobernar con quienes llevan en sus listas a condenados por asesinato y por pertenencia a banda terrorista. Es que todo esto es un postureo indecente, porque, te repito, la incidencia que está habiendo y que seguirá habiendo por parte del sanchismo es tratar de lavar como sea la cuestión del sí en sí y, por lo tanto, cargar las tintas sobre la señora Montero, sobre la ministro de Igualdad. Pues bien, un Consejo de Ministros es solidario en todos los acuerdos que toma y en el momento en el que se va a tomar una resolución, un acuerdo sobre esa ley, y reinsisto que se sabía que significaba retroactividad, lo cual está en primero de derecho, que cualquier ley más favorable es retroactiva. Pues esta lo era. No era más que coger las penas. No era un problema de metafísica, filosofía o de grandes construcciones ideológicas penales. No, no. Es ver que una pena que tiene una cuña de 4 a 6 es inferior a una que tiene una pena de 5 a 7. Esto es así. Y, por lo tanto, era evidente que se iban a producir las rebajas de las condenas y la resolución última del Tribunal Supremo que conjuga todas las sentencias y determina cuál es el criterio a seguir. Retroactividad de la ley penal más favorable al reo. El señor Marlaska, ministro del Interior, es juez, ¿no? Y la señora Robles, que además es una muy buena ministra de Defensa, es magistrada. ¿No lo sabían? Y cuando va una ley al Consejo de Ministros, pasa antes por junta de subsecretarios, pasa antes por una comisión de juristas que además fueron advertidos por el Consejo General del Poder Judicial, por instancias de tantos de los fiscales como de las asociaciones correspondientes de magistrados. Oiga que esto va a significar eso. Pues no. El señor Pedro Sánchez, de una forma indecente, entendió que era superior su presidencia a que salieran más de mil, perdona, más de cien, perdona, más de mil, efectivamente, condenados por estos delitos. Y ahora se pone estupendo diciendo que pide sus excusas. Oígame, ¿cómo se va a pedir excusas a una mujer que ha sido violada, a una mujer que ha sido golpeada, a una familia que ha perdido a su madre? Usted perdone, no me he dado cuenta. Claro que sé que usted cuenta, por Dios. Así que no hay nada más indecente que la hipocresía. Javier, hablemos de pactos de gobierno, que es lo que está ahora también en la actualidad política. ¿Qué le parece el pacto que sí se ha alcanzado en la Comunidad Valenciana, entre el Partido Popular y Vox, por un lado, y el no pacto al que de momento no se ha llegado en Extremadura y que puede abocar a una repetición electoral en esa región? Bueno, que Fernández Vara diga que ha sido el vencedor de las elecciones, lo cual es verdad, y que lo que espera es la abstención del Partido Popular, pues me parece técnicamente posible y correcto. Pero yo pongo otros ejemplos. El Partido Popular ha dado un apoyo fundamental a una candidatura del Partido Socialista en la ciudad de Barcelona, que con todo el respeto para Extremadura, tiene una importancia a nivel de cuantitativamente superior. Lo siento por los extremeños, no que se trata de disminuirlos, pero ciertamente la potencialidad de Madrid o de Barcelona es superior a la potencialidad de Palencia o de Ciudad Real. Esto es una evidencia. Bueno, pues el Partido Popular, a cambio de nada, lo ha hecho. El Partido Popular ya en el pasado le dio el gobierno de Euskadi a López, al actual uno de los responsables de la ejecutiva del Partido Socialista, en unas elecciones anteriores, a cambio de absolutamente nada. Y también ha estado dando la posibilidad de gobiernos en el País Vasco Navarro para el Partido Socialista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los votos del Partido Popular, cuando son a favor, son como los vientos en popa, que son correctos? ¿Y si el viento no rola en la dirección que tú quieres, esos votos ya no son correctos? Mira, en este país hay algo que me produce una pena profunda. La transición y la convivencia, que ha sido la mejor y el mejor periodo de la conjugación de la vida común de los españoles desde la muerte de Franco, se está partiendo porque de lo que se trata es de convertir al español en un hincha de fútbol donde, aunque el Real Madrid juegue muy bien, hay que silbarle. Y aunque el Barcelona juegue muy mal, pues hay que aplaudirle. Bueno, ha ganado la Liga el Barcelona, por lo tanto, ningún reproche en ese sentido. Pero aquí lo que prima es impulsar las tripas y no los sesos. O sea, por encima del pensamiento, el sentimiento. Y si resulta que tú eres de izquierdas, tu voto tiene que ser en favor del Partido Socialista. Mire, hay una frase magnífica, y termino ya, de Anguita, comunista y alcalde que fue de Córdoba. Hay que votar a gente honrada, con independencia de que se llamen de derechas o de izquierdas. Entonces, lo que entiendo por lo que está diciendo es que la única posibilidad que ve favorable es que el Partido Popular llegase a acuerdos con el Partido Socialista y no con Vox, por ejemplo, en Extremadura. No, vamos a ver. Vox no es mi partido, está claro. Ciertamente no los votaré nunca. Pero Vox es un partido constitucional. Vox es un partido que no ha atacado elementos fundamentales de la convivencia de los españoles, como es, por ejemplo, Esquerra Republicana, que dio un golpe de Estado. O como es Bildu, ¿para qué hablar? Decir que Bildu en este momento es un partido legítimo, que lo es, partido legal, no significa que sea un partido en el cual nada ha ocurrido. Cuando uno se proclama de un partido que tiene una anterior ejecutoria de personas, incluso, que han sido condenadas por delitos de sangre y que aparecen en sus listas, pues, oye, francamente, yo creo que es un problema de higiene democrática. De la misma manera, que por muy legítimo que pueda ser un partido radical de izquierda o de derecha, porque en este país hay una cosa muy significativa, que hay extrema derecha es evidente, pero aquí no hay extrema izquierda. Y la extrema izquierda, por otra parte, en el caso de que se le apunte con el dedo, al ser de izquierdas, y no digamos ya, si es nacionalista, queda purificada como si pasara el río Jordán. O sea, tus pecados te son perdonados. Yo creo que no hay nada más reaccionario, que aquel que piensa que por estar en una zona del país tiene que tener derechos distintos, que son siempre derechos mejores que otros. Y eso es un principio de desigualdad. Y el socialismo y la izquierda se fundamentan en la solidaridad y en la igualdad. Ahora, si se van a la cama con estas gentes, pues, que Dios les coja confesados. En las anteriores elecciones, así por hacer una comparativa, sí que el Partido Popular llegó a acuerdos con Ciudadanos, aunque en algunos puntos también tenían menos fuerza de la que ha aglutinado en esta ocasión un partido como Vox, y les dejó de entrar en el Gobierno. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué ahora el Partido Popular no podría llegar a esos acuerdos con los de Santiago Abascal? Mira, Ciudadanos, y prefiero olvidar aquel lamentable episodio, cometió por imperativo de su amado líder, de Albert Rivera, de entender que el único pacto era con la izquierda, perdón, con la derecha, que me parece legítimo. Y me parecía excelente, y apoyé que se hiciera gobierno con el Partido Popular en Andalucía. Pero en Castilla y León deberíamos haber hecho gobierno con la izquierda, porque veníamos de una larga ejecutoria de régimen del Partido Popular con unas historias de corrupción que no eran precisamente ejemplares. Todo aquello fue consecuencia de una ambición desmedida por parte de Albert Rivera que llegó a pensar que en las siguientes elecciones el próximo presidente sería el mismo. Yo creo que no hay nada peor que emborracharse del propio éxito. Así que hablar de aquellos pactos que me parecieron completamente legítimos y correctos en el caso de Andalucía, pero absolutamente disparatados en el caso de Castilla y León. Y ahora veo el paso de la dirección del Partido de Ciudadanos que yo francamente me quedo profundamente entristecido por entender ese partido ahora, que lo que les importa es el futuro de sus dirigentes y no del partido, y desaparecer para ver si pueden reaparecer en las elecciones europeas. Eso es la muerte de Ciudadanos y yo creo que hay que morir si hay que morir de una forma digna. ¿Cuál cree que es lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo 23 de julio? Así, si tuviera que hacer una predicción de lo que pueda pasar en las generales. Bueno, yo creo que sumar no va a ser precisamente un éxito. Y me remito también a algunos recuerdos. Yo era militante del Partido Socialista Popular, responsable de relaciones exteriores, y cuando nos significamos con el PSOE, en lugar de sumar, restamos. O sea, la suma no fue suma, fue resta. En este caso hablamos de un conglomerado de 17 partidos partiditos y semipartiditos de ignoradísima procedencia. Muchos de ellos que yo diría que deben tener sus congresos en un taxi, porque son muy pocos en algunos de los casos, que precisamente no estén de acuerdo entre sí. Lo que están de acuerdo es en no desaparecer. Y tenemos, por otra parte, a Podemos con un ataque de cuernos descomunal, precisamente porque Yolanda Díaz, con bastante buen criterio, era consciente que la señora Montero era una resta, pero una resta descomunal. Otra cosa es que la señora Montero también es responsable del desajuste y el disparate y el escándalo de la ley del sí y el sí. Porque parece que al final lo que tenemos es como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Act Lus Dei, lo tenemos en la señora Montero, la cual podemos asesinar públicamente e incluso decir que no la conocíamos de nada. Que en los consejos de ministros si había alguien que era la señora Montero, pues mira usted, no me di cuenta. Y así que la ley aquella era de Montero, no era mía. Y desde luego yo con eso no tengo nada que ver. Puñeta, si usted la votó, usted es tan responsable como quien la propuso. Muchísimas gracias, Javier Nart, por estar estos minutos con nosotros y le esperamos en otra ocasión. Muchas gracias.